Mi hija tenía cuatro añitos llenos de salud, una niña que le gustaba a todos, incluso a los que no les gustan los niños. Estaba llena de luz y se ha ido de la forma más brutal. Es Milena de Carballo, madre de Larisa, la primera de las cuatro víctimas mortales en lo que va de año en Río de Janeiro por balas perdidas. Sucedió aquí el 17 de enero en la salida de este restaurante del barrio de Bangú, en la zona oeste de la ciudad, donde ella y su marido habían ido a cenar con la pequeña. Una bala acertó en el cráneo de Larisa, que falleció un día después. Desde la tragedia, incapaz siquiera de estar de pie, Milena llena sus días mirando fotos y vídeos de su hija sin que nadie, como denuncia su amigo Wallace Alves, se haya preocupado. Estamos aquí pidiendo, porque a la hora de la campaña electoral bien que vienen a pedir votos, pero hasta ahora no ha venido ningún representante legal del Estado. Tras Venezuela, Brasil es el país latinoamericano con más víctimas por balas perdidas. Para Ignacio Cano, profesor de la Universidad Estatal de Río y estudioso de la evolución de la violencia, es pronto para determinar las causas del aumento de casos este año, aunque hay un escenario que lo explicaría. Después de varios años de disminución de los homicidios, entre 2008, 2009 y 2012, los últimos dos años han sido años de crecimiento de los homicidios y el último año ha sido un año de aumento de las muertes en intervenciones policiales. Ajena a las estadísticas, Milena cree que en Río hay una guerra sin declarar. Allá afuera, en Afganistán, en esos países que viven en guerra, creo que muere menos gente, porque aquí hay una guerra constante. Guerra o no, atajar la violencia en Río es el principal tema pendiente antes de la cita olímpica.